de la creación del mundo en las que líderes mundiales han sucumbido, imperios han caído, formas de gobierno han ido y han venido, tantos desastres naturales, tantas guerras, crisis económicas, enfermedades y conflictos familiares que han afectado a todos los estratos sociales. La pandemia que nos tocó vivir se suma a una gran cantidad de conflictos con los que la humanidad han lidiado a lo largo de la historia, pero bendito sea Dios que en medio de las circunstancias tenemos nuestra esperanza puesta en la confianza de que su palabra permanece y trasciende las edades y los tiempos. El verso 8 de Isaías 40 comienza con la palabra sécase que en hebreo es yabesh que significa estar avergonzado, confuso o desilusionado. Estos sentimientos podrían envolver las vidas de las personas sobre todo en un contexto en el que vivimos. La otra palabra que aparece allí es marchítase, nabel, que significa secarse, caer, fallar, desmayar. Estas expresiones al inicio de este pasaje bíblico remarcan qué tan importante era la hierba en los campos para una cultura que dependía del ganado y que sabían que ante la falta de agua se secaba, así como la hermosura de las flores que en su apogeo tenían a ser admiradas, pero luego de unas horas terminaban en el fuego o simplemente se convertían en material de desecho. Tanto para una como para la otra, el irremediable paso del tiempo dictaba cuál sería su futuro. Como la hierba y las flores, las palabras de los seres humanos nos podrían fallar, nos podrían faltar, pero la palabra de Dios nunca fallará. Como lo dice el mismo profeta en el capítulo 40 y en el verso 29, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. En esta maratónica queremos unirnos a las palabras del profeta Isaías, declarar que no importa las palabras de la dificultad que podamos enfrentar o de los retos que tengamos de frente. De nuestros labios brotarán las promesas del Señor, esas que no fallan y que nos llenan de vida. Así que con ánimo resuelto y corazón dispuesto, vamos a confiar en nuestro Dios por encima de cualquier circunstancia, porque su palabra permanece para siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!